Y hoy estamos también cumpliendo seis años de que Barack Hussein Obama firmó aquel infausto decreto declarando a Venezuela amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Un día como hoy, lo recuerdo clarito, compañeros militares, compañeras militares del país y a nuestro pueblo, lo recuerdo clarito, recibí una llamada de la entonces canciller, Delcy Rodríguez, como a las once de la mañana, doce del mediodía, diciéndome que había una noticia de que Barack Obama había declarado a Venezuela amenaza a la seguridad de Estados Unidos y que había firmado un decreto presidencial. Lo primero que me vino a la mente de decirle fue, eso no debe ser así, averigua bien, porque siempre hay mucha especulación. A cuenta de que de repente viene Obama a firmar un decreto así, a cuenta de que estamos en tensión, estamos en combate, estamos en un conflicto. Teníamos diferencias públicas, pues, siempre con el imperio norteamericano. Gobierne quien gobierne el imperio de los Estados Unidos. Es un imperio. Es el imperio que quiere ser policía del mundo, gobierno del mundo, fiscal del mundo, juez del mundo. Y lo dicen públicamente en sus planes todos los gobiernos, que ellos son algo especial y superior al mundo. El supremacismo imperialista es acervado en un Donald Trump, pero que todos llevan en su sangre el supremacismo. Repugnante, muy repugnante para el siglo XXI. Heredero de los viejos colonialismos. Y yo le dije, averigua, eso no debe ser así, canciller. Hay tantas cosas, tú sabes cómo son los escuálidos, que se ponen a inventar cosas. Yo no lo creía. Decía, ¿cuenta de qué Obama va a declarar a Venezuela enemigo y amenaza de los Estados Unidos? Pasó una hora, dos horas y me volvió a llamar y me dijo, comprobado, es pública y oficial la noticia de que Obama firmó un decreto declarando a Venezuela amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de los Estados Unidos y prácticamente declaró un estado de guerra, pues, contra nuestra patria pacífica, noble, bolivariana, independiente. Ahí empezó todo de esta etapa. Ese decreto recibió el repudio del mundo. Un mes después, empezando a abrir, por allá el 10, 11 de abril, nos vimos en la Cumbre de las Américas, en Panamá. Yo llevé 10 millones de firmas del pueblo de Venezuela para demostrarle a Obama el repudio nacional a ese decreto. Diciendo, Venezuela no es amenaza. Venezuela es esperanza de paz y de humanidad. Y me reuní con Obama, recuerdo, unos 15 minutos conversamos. Y él me dijo, él me dijo, Obama me dijo a mí, fue un error haber firmado ese decreto. Yo pongo a Tomás Chan, aunque era subsecretario para asuntos del hemisferio, para que resolvamos esto. Y yo le dije, ese decreto, lo más peligroso, no es que haya sido un error tuyo, lo más peligroso es que le abres las puertas a cualquier loco que venga después de ti para que arremeta contra Venezuela. Y fue lo que sucedió. Después vino el loco Trump, con todo su odio, su fascismo, su supremacismo y su violencia. Y miren el daño que le hizo a Venezuela, el loco Trump. Pero ¿quién le abrió las puertas a Trump? Obama. Es la verdad, tenemos que tener conciencia plena de esto. Conciencia histórica, conciencia profunda, conciencia de la verdad. Y así fue. Nueve años después decretamos que todos los 9 de marzo, en Venezuela se va a conmemorar como se está conmemorando el día del antiimperialismo bolivariano. Y hoy estamos en esta reunión conmemorando con este balance y con esta ratificación de compromiso militar el día del antiimperialismo bolivariano. ¿Tiene que tener conciencia plena de esto?